Oración al buen camino para la buena suerte Yo invoco la sublime influencia del Padre Eterno Dios para conseguir éxito y prosperidad en todos los asuntos de mi vida y para resolver todas las dificultades que existen en mis caminos por la vida. Yo invoco la ayuda del Espíritu Santo para que la Divina Estrella alumbre mis pensamientos con la sabiduría divina y me libre de toda mala sombra que pretenda seguirme. Invoco al Divino Dios para que mi casa sea prosperada y protegida y que yo reciba la buena suerte enviada por la Divina Providencia. Oh Gran Poder Oculto, imploro Tú, Supremo Poder para que me protejas a mí y a los míos de todo peligro en todo momento para que mi camino sea iluminado por el faro de la buena fortuna. Yo recibiré con amor las infinitas bendiciones del cielo con gratitud y amor porque creo en Dios que es nuestro Padre Todopoderoso que nos ama incondicionalmente y nos puede dar todo lo que pedimos con fe y humildad. Amén.